Bienvenidos a los avances informativos de la agencia de noticias RPTV. Iniciamos. La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la iniciativa de nacionalizar a los hijos de venezolanos nacidos acá en Colombia. Esto ayudará a 24.000 niños para no quedar como apatristas. En otras noticias se abre oficialmente la licitación para la fase 2 y 3 de Transmilenio en Soacha. Esto permitirá la descongestión vial en esta zona, beneficiando a 400.000 pasajeros. Y para finalizar, Marvel Studios ya no producirá más las películas de El Hombre Araña debido al desacuerdo entre Disney y Sony. Este era el avance informativo de la agencia de noticias RPTV. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Noticias RPTV. Soy Vanessa Cervantes, hasta pronto.